Alegoría de la vida, no es un contito, son unos consejos. En un discurso a los graduados en una universidad, hace varios años, el ex presidente de Coca-Cola, Brian Dyson, habló sobre la relación entre el trabajo y otros compromisos. Dijo así, imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen malabarismo con cinco bolas que arrojan al aire. Las cinco bolas serían el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. De pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras cuatro bolas, familia, salud, amigos, espíritu, son de vidrio. Si se deja caer una de ellas, va a quedar irrevocablemente dañada, rayada, rajada o rota. Nunca volverán a ser las mismas. Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida. ¿Cómo? No disminuyan su propio valor comparándose con otros. Es porque somos todos diferentes que cada uno de nosotros. Es especial. No fijen sus objetivos en razón de lo que otros consideran importante. Solo ustedes están en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes. No den, por supuesto, las cosas más queridas por su corazón. Apéndense a ellas como a la vida misma, porque sin ellas la vida carece de sentido. No dejen que la vida se les escurra entre los dedos por vivir en el pasado o vivir para el futuro. No abandonen cuando todavía son capaces de un esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en que uno deja de intentar. No teman admitir que no son perfectos. Ese es el frágil hilo que nos mantiene unidos. No teman enfrentar riesgos. Escorriendo riesgos que aprendemos a ser valientes. No excluyan de sus vidas al amor diciendo que no lo pueden encontrar. La mejor forma de recibir amor es darlo. La forma más rápida de quedarse sin amor es aferrarse demasiado. Y la mejor forma de mantener el amor es darle alas. No corran tanto por la vida que lleguen a olvidar no solo dónde han estado, sino también a dónde van. No olviden que la mayor necesidad emocional de una persona es la de sentirse apreciado. No teman aprender. El conocimiento es liviano. Es un tesoro que se lleva fácilmente. No usen imprudentemente el tiempo o las palabras. No se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso. El ayer es historia. El mañana es misterio. Y el hoy es un regalo. Por esa razón se llama presente. El cómo disfrutes el presente depende de vos. Lo que coseches mañana dependerá de lo que siembres hoy. ¿Está bien? Bastante profundo, ¿no? Da muchos consejos y lindos para analizar. ¿Habría que analizar cada uno? ¿No? Está bien. O sea, el presente es el momento que uno está viviendo, que a veces uno vive. Ay, me gustaría hacer esto. El regalo también se dice presente. Claro. Por eso, muy bien. Por eso el regalo se dice presente. Exactamente, el presente es el regalo. O sea, bueno, está bien el mensaje para empezar. Lindo.